Lectura espiritual para la memoria de San Ireneo Obispo Del tratado de San Ireneo Obispo contra las herejías La claridad de Dios vivifica y por lo tanto los que ven a Dios reciben la vida. Por esto aquel que supera nuestra capacidad, aquel que es incomprensible, invisible, se hace visible y comprensible para los hombres, se adapta a su capacidad para dar vida a los que lo perciben y lo ven. Vivir sin vida es algo imposible y la subsistencia de esta vida proviene de la participación de Dios que consiste en ver a Dios y gozar de su bondad. Los hombres, pues, verán a Dios y vivirán, ya que esta visión los hará inmortales al hacer que lleguen hasta la posesión de Dios. Esto, como dije antes, lo anunciaban ya los profetas de un modo velado, a saber, que verán a Dios los que son portadores de su espíritu y esperan continuamente su venida. Como dice Moisés en el deuteronomio, aquel día veremos que puede Dios hablar a un hombre y seguiré este con vida. Aquel que obra todo en todos es invisible e inefable en su ser y en su grandeza, con respecto a todos los seres creados por él. Más no por esto deja de ser conocido, porque todos sabemos, por medio de su verbo, que es un solo Dios Padre, que lo abarca todo y que da el ser a todo. Este conocimiento viene atestiguado por el Evangelio cuando dice, Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Así pues, el Hijo nos ha dado a conocer al Padre desde el principio, ya que desde el principio está con el Padre. Él, en efecto, ha manifestado al género humano el sentido de las visiones proféticas, de la distribución de los diversos carismas con sus ministerios, y en qué consiste la glorificación del Padre, y lo ha hecho de un modo consecuente y ordenado, a su debido tiempo y con provecho. Porque donde hay orden, allí hay armonía, y donde hay armonía, allí todo sucede a su debido tiempo, y donde todo sucede a su debido tiempo, allí hay provecho. Por esto el Verbo se ha constituido en distribuidor de la gracia del Padre en provecho de los hombres, en cuyo favor ha puesto por obra los inescrutables designios de Dios, mostrando a Dios a los hombres, presentando al hombre a Dios, salvaguardando la invisibilidad del Padre, para que el hombre tuviera siempre un concepto muy elevado de Dios, y un objetivo hacia el cual tender. Pero haciendo también visible a Dios para los hombres, realizando así los designios eternos del Padre, no fuera que el hombre privado totalmente de Dios dejara de existir, porque la gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. En efecto, si la revelación de Dios a través de la creación es causa de vida para todos los seres que viven en la tierra, mucho más lo será la manifestación del Padre, por medio del Verbo, para los que ven a Dios.